Buenas, ¿qué tal? Hoy no vamos a cocinar. Hoy simplemente os quiero desear a todos una feliz noche buena, una feliz navidad. Y me gustaría que todas las personas que a día de hoy no pueden festejarlo como las personas que podemos, pues que tuvieran una pizca de esperanza y un poquito de alegría. La cocina es una cosa que une a las personas en grupo, en familia, en amigos, la comida, el reunirnos para comer lo que nos gusta. Y hay muchas personas en nuestra ciudad que nos tenemos al lado, en la calle, nos vemos todos los días, y no pueden hacer eso. Es más, se sienten muy solos, nadie les da conversación. Y hoy mi deseo, aparte de a todos vosotros una feliz noche buena y una feliz navidad, mi deseo es un deseo de esperanza para todas esas personas que, bueno, pues que se encuentran en otras circunstancias que no son tan buenas como las nuestras. Así que, feliz navidad a todo el mundo y a vosotros, los que estáis en la calle viviendo, sin techo, la gente con necesidades, incluso los que están en casa pero que tampoco pueden, os deseo lo mejor para esta navidad y para el próximo año y para vuestra vida. Que tengáis la oportunidad que todos tenemos de tener una vida digna, ¿vale? Bueno, un abrazo y un beso del canal Cocina Casera y Fácil. ¡Feliz Navidad!